El son del tracolorero para que lo baile ¿Cómo bailan en Acapulco? ¿Cómo bailan en Acapulco? Eso Eso A ver todos Todos Arriba Arriba Acapulco ocracy Español Adequas Acapulco Español substantially Cafeza Ese Corte Las mujeres de Acapulco son como la hierbabuena, arriba tienen la fama y abajo la cosa bien buena. ¡Mauri y Magallón! ¡Eh, eh, eh! ¡Sancho! ¡Sancho! ¡Mi novio! ¡Eh, eh! ¡Espérate tú! ¡Eh, mejor con este! ¡Con mi hijo! ¡Aquí, por favor! ¡Aquí, por favor! ¡Cuidado! ¡Diviéntanse! ¡Todavía hay más! Gracias por estar aquí con nosotros en el 25to aniversario de Buenos Días Acapulco Dios le bendiga. Siga bailando, vamos bailando No se vaya que esto está fuerte Este tema está fuerte A ver si lo conocen